Estamos aquí porque es esta nuestra forma de recordar y exigir justicia, porque de esta forma no estamos banalizando el atentado, ni las causas judiciales, ni el asesinato de 85 personas, ni el dolor de más de 300 heridos, ni la pesadilla de cientos de familias que quedaron destruidas después del 18 de julio de 1994. Porque de esta forma no vemos a la muerte como algo superficial, poco importante, o una excusa para que la dirigencia comunitaria judía lance una campaña de marketing llena de pelotitas antiestrés y panes de la memoria. ¿Acaso exigir justicia los estresa? ¿Acaso es que prefieren callar los nombres de los culpables y a cambio nos invitan a que hagamos un sándwich de la memoria? De por sí, una causa donde hay participantes extranjeros, terroristas extranjeros, no es fácil de dilucidar, hay profesionales, hay gente que tiene coberturas, hay una complicación, uno podría decir, general y técnica. Por otro caso, una trama de encubrimiento enorme, provijada básicamente por el gobierno argentino de aquel entonces, acompañada por las autoridades de la colectividad judía y acompañada también en buena medida por los representantes del Estado de Israel y la Argentina, en especial el embajador Avirán, que obviamente, siendo embajado de un país importante, debía responder a directivas de su país. El terror continúa en el mundo. Acá están buscando justicia, pero no solamente acá. La justicia hay que buscarla lejos. Hay cosas acá cerca, que es, ¿cómo se llama? La Conexión Local, y hay los organizadores, los planificadores que viven lejos de acá, todo el mundo sabe quiénes son. Y actos de terror. ¿Cree que todavía hay una posibilidad de que la justicia argentina encuentre a los responsables de ambos atentados? Justamente acaba de volver con el cuento con Isma, yo sé que está haciendo todo lo posible. Ojalá así sea, ojalá así sea, pero es difícil. Y hay que continuar para que eso no se repite nunca. Y eso es lo que hacemos en esta lucha también. Una noche, ¿sabes? Una muchacha de nuestra barraca empezó a dar gritos terribles mientras dormía. Unos minutos después, todas estábamos gritando sin saber por qué. ¿Por qué? Pienso que ese sonido lastimoso que en ocasiones solo Dios sabe cómo, cruza los aires como un pájaro sin cuerpo, que es una expresión reconcentrada del último vestigio de la dignidad humana. Es la forma, tal vez la única, que tiene un hombre de dejar una huella, de decir a los demás cómo vivió y cómo murió, con sus gritos hace valer su derecho a la vida. Envía un mensaje al mundo exterior pidiendo ayuda y exigiendo resistencia. Si ya no queda nada, uno debe gritar. El silencio es el verdadero crimen de lesa humanidad.